En este video vamos a estar hablando sobre las guerrillas en Colombia. El surgimiento de las guerrillas en Colombia. La guerrilla colombiana tuvo su origen luego de los graves hechos ocurridos durante el 9 de abril de 1948, cuando fue asesinado el líder y caudillo del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Ese hecho fue el detonante para que explotara abiertamente el odio partidista. Uno en la oposición, otro los conservadores, aprovechando el poder para ejecutar las más crudas persecuciones. Ese episodio, conocido en el país como la época de la violencia, originó que los campesinos liberales armaran grupos de autodefensa en contra de las agresiones oficialistas. La expansión insurgente se dio en las áreas tanto rurales como urbanas de los municipios ubicados en zonas de alta explotación agraria, y o pequeña industria. La guerrilla colombiana es el grupo armado más evolutivo de América Latina, aumentando su influencia más que todo en el sector campesino, mediante la aplicación de la fuerza de fuego militar en su oposición a una idea de gobierno, fomentando una crisis social, política y económica, lo que se traduce en narcotráfico, pobreza, delincuencia, desempleo, etc. Al comienzo, había en rasgos de origen social donde primaba las luchas por la defensa de un territorio. Todos estos movimientos, tanto ideológicamente como en sí, acción militar, manifestaron una disposición política. El objetivo era cambiar el estado y el régimen político. Las FARC, o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, actualmente es el grupo guerrillero colombiano más destacado, siendo el más antiguo y novenoso en América Latina. Nacieron aproximadamente en el año 1964, cuando las guerrillas liberales se separaron de su partido político. Su propósito era ayudar a los campesinos que no poseían tierras, contraatacar al gobierno conservador de la época e ir en contra del Frente Nacional. El grupo es calificado de terrorista por países como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, entre otros, y tiene una tendencia comunista. Ejército de Liberación Nacional, o ELN. Organización guerrillera insurgente colombiana, que se define de orientación marxista-lenista y pro-revolución cubana. Están presentes en el conflicto desde 1964, y ha hecho presencia a lo largo de su historia en la zona del Catatumbo, el departamento del norte de Santander, el sur del departamento de Bolívar, los departamentos de Arauca, Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, entre otros. Movimiento del 9 de abril, OM-19. Un movimiento insurgente colombiano nacido a raíz de un supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, que dieron como ganador a Misael Pastrana Borrero. Nace como rebeldía y movimiento político, más tarde se vuelve un movimiento armado. Por último, tenemos el Ejército Popular de Liberación, el EPL. Este es un grupo guerrillero colombiano, brazo armado del Partido Comunista de Colombia, fundado en 1965, aunque solo inició acciones militares en 1968, principalmente en Antioquia. Fue considerado el tercer grupo guerrillero colombiano en tamaño, después de las FARC y el ELN. Se desmovilizó en 1991 y el EPL basa su sostenimiento de secuestros, extorsiones, abiguiato y lavado de activos.